Creo que revisar a Luis García Berlanga es un auténtico placer. HBO, por ejemplo, tiene Bienvenido a Mr. Marshall. La vi ayer y me provocó sensaciones muy interesantes. Mira que la conozco. Calabuch, otra película para ver. Plácido, una obra maestra indiscutible, con un casen maravilloso como actor, con el reparto Patrimonio Nacional, por no hablar de escopeta nacional, etc. La vaquilla, la vaquilla. Y como no todos a la cárcel. Berlanga, que manejaba como un gran maestro el plano secuencia y sobre todo explicaba estas historias corales con gracia, con un sentido ácido, agrio, dulce, por otra parte. Rafael Azcona, como guionista, en algunas ocasiones Juan Antonio Bardén. Es una pena que algunas personas se pierdan lo que supuso la filmografía, que no tiene desperdicio, de Luis García Berlanga. No tienen desperdicio. Son películas para ver, para gozar, sobre todo para disfrutar. Son películas para ver, para ver, para ver. Son películas para ver, para ver. Son películas para ver, para ver. Son películas para ver.